Estamos aquí en un lugar que hace mucho calor. Estoy buscando dónde venden por aquí agua. Wendy sufre porque, miren. Aleja, cuéntanos algo de este lugar. Está hermoso. Yo sufro mucho de frío. Pero hoy me lo aguanta. Estamos en un lugar muy lindo en nuestro departamento de Santander en Colombia. Se llama Berlín. Un lugar que hace mucho calor, como se pueden dar cuenta. En el frío. Nos vamos a acabar. Epa, ya nos atraje por las pobres cornetas. Ir con toda mi alma y ser. Por darme la victoria. Caramba, no, 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 no. ¿Qué es la Shepherd de la arkadaşlar? Porque asionalistas están recuéviendo tus Mossos. Esatta de su 그렇幸othee.